Las estrellas brillan ya, aprovechemos sin tardar. Me siento bien, ya es hora de ir al cielo y más allá. El ambiente es estupendo, es la magia del momento. Algo nuevo hay que crear, la noche nos guiará. Suba ya a la receta el movimiento. Somos un muy buen equipo, vamos a hornear sin parar. Y con velocidad iré corriendo, la ruta da inspiración para luego cocinar. ¿Ahora hacia dónde, Fergie? Por aquí, no sé, quizás, tal vez. ¿Derecho es? ¿Puede ser? Hay que preguntar, sujétense y ya. La vuelta era atrás. Suban ya a la receta el movimiento. Somos un muy buen equipo, vamos a hornear sin parar. Y con velocidad vamos corriendo. La ruta da inspiración. Para luego cocinar. Sí, cocinar. La receta el movimiento. La receta el movimiento. La receta el movimiento.